La herba es siempre verde, si me dio un punto lontano No se escapa un odio, el unión, la vía nueva Verso el mare, a volar en el mare Y todo el amor es una nave, a nave y nare a una vena No di più, la sola agua, pensé sano a dónde andare ¿Dónde mi pare? ¿Dónde voy tú? Ediccedo, está a guardare, Ediccedo, es siempre tú C'è un aereo, la suena el tú, el aereo Se di più, sé que te prensa, lo saluta con la mano Va piano, piano, pulí el bar Quizá dónde va Sopra un foglio de caja, lo vedi, que vialla en treno Son treboni amici, que viagano y parlano piano De una América larga, algunos que son secondo Son treboni amici, que viagano en treno Son treboni amici, que viagano en treno Curio que un momento de abastecimento Que viagano en treno, que viagano en treno Son treboni amici, que viagano en treno Que viagano en treno, que viagano en treno Son treboni amici, que viagano en treno, que viagano en treno Son treboni amici, que viagano en treno